Por lo que sin mi permiso lloro por mi luto, caer en el basurado y más lloro por mi luto. Tengo depresión, triste mi sucesor, y hasta hasta el senador destrozado. Y al abacón, hay que joderse, amor, y a mí ya estoy en Lusitania. La soledad causa del dolor, seas esclavo, buen regador. Yo tengo ansiedad, yo pierdo el control, los genios solemos pasar lo peor. Yo soy un artista con muchas aristas, mi psicoanalista me tiene pa' amor. Y al abacón, hay que joderse, amor, y a mí ya estoy en Lusitania. Lloro por ti, y a mí ya estoy en Lusitania. Una por ti, una por ti. Y que todos te añoren, y a mí que me adoren, pues soy más que tú, mi Lusitania. Y es que lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti. Señal del Basona. ¡Bonad! 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 ¡Bonad!